Esta pega es hermosa, una pinche pega de alcalde municipal de una ciudad como Santa Cruz. Lo enamora a usted que da miedo. Hay un tipo que es erguido en autoridad, en este caso soy yo, y no me voy porque no me da la gana, esa es la verdad.